Sentado en este bar Recuerdo más Vivir la realidad, consciente quiero estar Pero soy un comardito, recuerdo más No me quiero resignar, ni pensar que te perdí Y a pesar que ya es muy tarde, sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Fue grande aquel amor, que hubo entre los dos y nada Queda ya, que triste es el dolor Saber que te perdí, mi dulce amor Quizás fue lo mejor Te busco en alguien como olvidarme de ti O no eras para mí Igual siento mi amor que te perdí Y para que lo baile La gente de los suelos El charco, de cruces y gramilla Horacio Luna y Juan Manuel ¡Qué grandes que son! Sentado en este bar Buscándote a olvidar Entre copas y guitarras Te recuerdo más La pena de este amor Que se olvida así nomás Entre copas y guitarras Te recuerdo más Te recuerdo más Vivir la realidad, consciente quiero estar Pero soy un comardito Te recuerdo más No me quiero resignar, ni pensar que te perdí Y a pesar que ya es muy tarde Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Fue grande aquel amor Que hubo entre los ojos Y nada queda ya Que triste es el dolor Saber que te perdí, mi dulce amor Quizás fue lo mejor Te busco en alguien como olvidarme de ti O no harás para mí O no harás para mí Igual siento mi amor Que te perdí Que te perdí O no harás para mí O no harás para mí Igual siento mi amor Que te perdí O no harás para mí 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 Gracias por ver el video